Estamos de regreso y en la línea le quiero agradecer mucho su tiempo. Está la doctora Marta Lamas, antropóloga, doctora en ciencias sociales y también una importante activista de género, quizás precursora en esta actividad en México. Doctora, muy buenas tardes. Licenciado Cuellar, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Oiga, le hablamos con el pretexto de su libro, aunque yo después también quiero platicar otros temas con usted. Entonces, pero platíquenos un poco esta nueva colección de ensayos Cuerpo, Sexo y Política. Trae trabajos de varios años. ¿Cuál es la idea de editar esto ahora? Pues mire, la idea básicamente fue casi un reclamo de muchos de mis alumnos porque los ensayos estaban repartidos como en revistas académicas, otros eran resultados de investigación y fue un poco, digamos, a instancias de ellos que dije, bueno, pues los voy a juntar porque al hilo conductor de estos cuatro temas, ahora sí que controvertidos o controversiales, bien a bien, no sé cómo se dice, son... Son ambas cosas. Las ambas cosas, ¿verdad? El aborto, la orientación sexual homosexual, el tema de la transexualidad y del comercio sexual. Y de pronto me di cuenta, pues que sí, que el hilo conductor es el cuerpo, el sexo y la política. Y para ofrecer mi interpretación de por qué la diferencia sexual se convierte en desigualdad, inicié primero con una cuestión que era como el parámetro para interpretar qué es el tema de la bioética. Usted sabe bien que la bioética, igual que la política, hay política conservadora y política progresista. La bioética es igual, hay bioética progresista y bioética conservadora. Y yo lo que traté era de mostrar cómo desde una bioética laica se puede entender los cambios de esquema con los cuales vemos los procesos de la biopolítica, lo que tiene que ver con transformaciones en el cuerpo y el cambio de los valores. Y finalmente, el último de los ensayos, que cierra también de manera más reflexiva lo que son los ensayos de en medio, son más testimoniales o más empíricos de datos, ¿no? Pero el último, que se llama Dimensiones sobre la diferencia, allí de alguna manera es donde engarzo la explicación de cómo los seres humanos, frente a esta diferencia de cuerpo, de orientación sexual, de identidad de género, de todo eso, lo que nos lleva la mayoría de las veces, si no hay un conocimiento y un debate que apoye a pensar las cosas de una manera mucho más cercana a lo que es la realidad científica, cómo eso todo lleva a veces a cuestiones de discriminación muy fuertes. Entonces, pues esa es la lógica del libro, dos ensayos, el primero y el último, que son los parámetros interpretativos, y adentro hay cinco ensayos sobre estos temas controvertidos y controversiales. Marta, aunque esto, bueno, se lo reclaman sus alumnos y hay una orientación académica muy fuerte, son investigaciones a profundidad, no son artículos de opinión solamente, en el ambiente de estos momentos en el país, y mire que en Guanajuato éramos muy refractarios a ello, hay una apertura para tocar estos temas. Esto puede trascender más allá de la academia. Bueno, eso sería, digamos, la expectativa. Yo he tenido una muy sorprendente buena impresión del actual gobernador de Guanajuato, que me parece un tipo abierto, digo, no comparto muchos de sus puntos, como él no ha de compartir los míos, pero ha sido dispuesto a escuchar, a escuchar y hablar con alguien, pues que en Guanajuato más bien mi fama es así como de que tengo cuernos, en el sentido sexual, sino en el sentido diabólico, pero lo sentí un hombre muy abierto y para mí fue verdaderamente un gusto y un placer poder tener una interlocución con él. Y digo, no pretendo para nada haber cambiado su perspectiva, pero sí escuchó de la misma manera que yo me di cuenta que hay en el gobierno de Guanajuato y supongo que en la sociedad también, esto que usted dice, una apertura, un querer enterarse más allá de lo que han sido esquemas muy cerrados. Y el libro está justamente hecho para que lo lea un público general. Aunque son trabajos académicos, se intentó quitar todas esas citas que son tan farragosas, que las ponemos a pie de página y que, bueno, se pasaron al final, para la gente que tiene interés en darle seguimiento al sustento de los argumentos, pero que se pueden leer de seguido, ¿no? Y eso yo creo que facilita una lectura a un público interesado. Pues se adelantó usted al tema que yo quería preguntarle un poco más en esta entrevista. ¿Qué es esta cuestión de su visita a Guanajuato cuando usted fue contratada por el gobierno estatal? Entiendo que por el Instituto de la Mujer de Guanajuato para una actualización, una plática de acercamiento a las perspectivas de género, sobre todo desde las políticas públicas. Sí. Esto despertó reacciones en Guanajuato. También el gobernador está sufriendo presiones, no lo crea, de su partido. Sí, mire, yo fundé hace 20 años con Patricia Mercado el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Sí. Y es un instituto que se ha dedicado a dar cursos de capacitación, de formación, talleres y de todo, de una manera, digamos, muy profesional y no partidista. Hemos capacitado y hemos dado estos talleres sobre qué es el género, para que se deje de pensar que el género son mujeres, ¿verdad? A gobiernos del PAN, a gobiernos del PRI y a gobiernos del PRD. A gobernadores a mí me ha tocado hacerme cargo de ese proceso. Y esta vez fue el gobierno de Guanajuato que tuvo interés en escuchar este taller de formación sobre qué es género. Y a mí me pareció que era un signo muy alentador y muy positivo que, digamos, que recurrieran a una instancia profesional, aunque una de las personas que trabaja en esa instancia profesional sea yo, que insisto, tengo fama de abortista horrible, espantosa, diabólica, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el poder distinguir entre que una persona puede tener un activismo político que uno no comparte, no quita en reconocer que puede tener un capital profesional distinto. Es decir, Claro, una seriedad de abordar temas. Profesora de tiempo completo, que gané mi plaza de oposición en la UNAM, tengo un doctorado, sé del tema de género. Yo no fui a convencer al gobernador y a su gabinete de que despanalicen el aborto, aunque me encantaría que lo hicieran. Que no era el tema, además, ¿no? No era el tema. El tema era, digamos, qué es esto de género, cómo es la discusión en las políticas públicas, qué se puede hacer desde un gobierno y entender que la dimensión del concepto de género sí toca cuestiones complicadas. Luego vi que hubo protestas de que se me hubiera contratado y que se hubiera pagado lo que se pagó, etcétera, ¿no? Pero bueno... Se convocó en las misas del domingo una manifestación en su contra. Esa era la mala noticia. La buena es que solamente se juntaron mil personas. Bueno, mire, la verdad es que ya estoy tan acostumbrada a recibir agresiones de grupos fundamentalistas que se esperen, que no tardan cinco minutos, que no puedo, digamos, sorprenderme. Claro, y menos en Guanajuato. Me parece que en México cabemos todos, cabemos los que pensamos muy distinto. Doctora, pero le quiero comentar algo, porque esas protestas y esas acusaciones de pro-abortismo, etcétera, desviaron la atención del punto central que es la violencia contra las mujeres y donde Guanajuato, si bien no cuenta con las cifras catastróficas de otras entidades, sí ha visto un crecimiento notable en los últimos años y un tema que, como dicen muchas activistas aquí, puede ser detenido muy a tiempo si se actúa en este momento. Mire, yo creo que va a ser muy difícil detener las cosas, porque son procesos culturales con raíces económicas, estructurales, muy difíciles. Así que hasta que no cambiemos el sistema social, digo, creo que se puede empezar a tomar ciertas medidas en esa dirección, pero tampoco habría que mistificar y pensar que con buena voluntad se puede parar la violencia hacia las mujeres. Yo quisiera, pero bueno, para empezar, la violencia es una violencia que afecta a hombres y a mujeres. Y la violencia de género tiene muchas más víctimas de hombres que matan a hombres a de hombres que matan a mujeres. Nos escandaliza mucho que los hombres maten a las mujeres, bueno, justamente porque la cultura de género de lo que nos habla es que a las mujeres hay que tratarlas muy bien y no pegarles ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cuando empiezan a aparecer mujeres violadas, golpeadas y eso, eso nos escandaliza más que lo que está pasando con los hombres, que los hombres matan a los hombres y los matan también de maneras salvajes. Entonces, hay un tema con la violencia que no podemos desvincular del momento del capitalismo tardío que estamos viviendo, en donde es la ganancia por encima de todo, ¿verdad? Y en función de esa ganancia por encima de todo y de toda la información comercial, lo que se ve en la televisión, los anuncios, genera en las personas fracturas, ambiciones y si no hay los mínimos de bienestar, que no los tenemos en México, no tenemos un sistema de seguridad social en donde todas las personas puedan estar bien atendidas médicamente, bien alimentadas, que todas tengan acceso a la educación. Es decir, con los niveles de desigualdad que tenemos, con los niveles de corrupción e impunidad que hay en todos los gobiernos, de todos los colores políticos, es un problema de un solo partido ni de un solo grupo, venimos arrastrando un problema que en este momento se están notando los hoyos tremendos de algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Pero de lo que me dice usted, la existencia de una lucha concreta por el tema de la violencia de género, la existencia de comisiones o de institutos de la mujer, o ahora esta herramienta de la alerta por violencia de género como instrumento político, ¿estaría rebasada por esta situación de violencia general? Por una incomprensión, o sea, yo vengo diciendo hace mucho, creo que fue mi primer discurso cuando se hizo el Instituto de las Mujeres aquí en el Instituto Federal, que ya no necesitamos institutos de las mujeres, necesitamos institutos de las relaciones de género, que hay que trabajar con la masculinidad, que hay que preguntarnos por qué un hombre que nació de una mujer, que a lo mejor fue amamantado por una mujer y cuidado por una mujer, es capaz luego de salir y violar, cortar pezones, desgarrar todo. ¿Qué pasó en ese vínculo? Entonces, hay muchas preguntas que rompen, por lo menos desde mi perspectiva, con una idea de que los hombres son malos y son los victimarios, y las mujeres son buenas y son unas pobres víctimas. Yo no niego que las mujeres que han sido asesinadas sean víctimas de ese asesinato. Lo que estoy queriendo decir es que es una problemática muy complicada, que no se va a resolver, aunque sean necesarias medidas como la alerta y pasos como el Instituto de las Mujeres, si es que esos institutos... O las leyes de acceso a una vida libre de violencia. Claro, pero esa es una ley con muchos agujeros, en donde una de las causas de violencia es el desamor, lo cual es una locura y un absurdo. Y no se está viendo que el deterioro del lazo social, el deterioro de este tejido que implica la reciprocidad y la solidaridad tiene que ver, fundamentalmente, con la ruptura que hay en este momento entre el ámbito familiar y el ámbito laboral. Entonces, mientras no haya medidas de conciliación, y no son para cargárselas a las mujeres, sino para que haya una repartición pareja, mientras tengamos una sobre representación de hombres en el poder político y no haya paridad, mientras las cosas no estén repartidas de otra manera y pongamos en el centro de la agenda política el tema del cuidado. Todos los seres humanos necesitamos ser cuidados desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia. Y vamos a tener que ser cuidados cuando envejezcamos, cuando enfermemos y si tenemos alguna discapacidad. Y el tema del cuidado está ausente. Entonces, se habla mucho de la violencia y de la violencia y de la violencia. ¿Y quién habla del cuidado? Y a mí me sorprendió, en esa sesión con el gobernador, enterarme que en Guanajuato, por lo menos eso me dijeron, sí se está pensando en el tema del abrir espacios de día para ancianos, cosa que en la Ciudad de México no existe. Si hay alguien que tiene un papá con Alzheimer o una mamá viejita, los dejan amarrados para poder irse a trabajar, porque no hay un lugar a donde llevarlos. Tengo entendido que en Guanajuato ya han avanzado en eso, por ejemplo. Entonces, hay una discusión muy de fondo de darnos cuenta cómo están todas las cosas engarzadas, que es un círculo, que si tú le mueves a un lado, vas a afectar toda la otra parte. Entonces, irnos para atrás y preguntarnos por qué en este momento hay hombres que están asesinando de una manera violenta y horrible a las mujeres. A lo mejor nos lleva a preguntarnos qué pasó con esos hombres, qué pasó con su masculinidad en una sociedad en donde muchísimos chicos no llegan a la secundaria o cuando llegan a la secundaria ya no pueden pasar a la preparatoria. Entonces, la manera de valorarse entre ellos es, pues órale, entre todos vamos y hacemos esto y yo tengo que demostrar que soy muy hombre y que no tengo miedo y vamos a chingarnos a este y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro. Entonces, tenemos que empezar a abrir la perspectiva con la que se analiza la violencia de las mujeres, de empezar a hablar de la violencia económica, de la crisis de la masculinidad, del costo de las pautas de virilidad para los hombres, de muchas cosas. Y en ese sentido, digamos, claro que toda la buena voluntad de los funcionarios que han ido haciendo estas leyes o estas instituciones, en eso no hay que tirarla a la basura, pero sí hay que ponerla al día con la información de, digamos, de otros elementos que rodean esa problemática. Bueno, y bueno, sí suena complejo porque, por ejemplo, esa buena disposición que usted vio en el gobernador Marquez y que, bueno, en lo personal es una gente decente, luego no trasciende a políticas públicas, no trasciende al Ministerio Público, incluso a los ministerios públicos que se llaman especializados, que es un poco la queja constante que han tenido aquí las organizaciones de derechos humanos, o por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, cuando ocurren violaciones de alumnas por docentes, que es también otra lucha que se ha venido dando. Pero bueno, yo estoy de veras complacido de que la hayan invitado y que haya habido esta oportunidad de dialogar. ¡Gracias!